Fíjense lo que son las cosas y aquí quiero hacer un símil entre Venezuela y México. Resulta que los resultados que hay dados en Venezuela desde el oficialismo y los resultados que hay en México desde el oficialismo del INE son parecidos, son contundentes dos a uno. Del lado de Venezuela, dos a uno. Del lado de México, dos a uno a favor de Claudio Schermo. Y en los dos casos, el dos a uno es al revés. El real, el mundo González Urrutia se lleva dos veces lo que se llama Maduro. Pero el resultado sea al revés. En México, lo que estamos encontrando es que el resultado sea dos veces a uno y hoy está a favor de Claudia y el resultado es exactamente al revés. Ahora, sobre esto abundaré un poco más adelante, pero quiero decir que el presidente López Obrador basó su informe del día de ayer para darle paso a la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación. ¿A través de qué? A través de un fraude que el presidente de la república sabe que cometió, porque lo sabe. Y ahora nosotros estamos completamente convencidos de ello. Aquí vamos a hablar más adelante con Eduardo sobre el conteo de los votos. Les quiero decir que llevamos el siete y medio por ciento. Bueno, a lo largo del día seguramente habremos avanzado algo más. Y hubo por ahí un comentario que me dice, si tienes ahorita el siete y medio de los porcentaje de los votos, vas a tener el cien por ciento cuando llegue a la presidencia Andrés López Beltrán en el 2030. Tengo que aceptar como un chapaz este tipo de comentario. Porque todo mundo está muy bueno para criticar, pero a la hora de tener que ayudar como ciudadano al conteo de los votos, ahí sí, ahí sí no todos somos tan prestos como se pudiera pensar. Quiero decir, con esto, de todas maneras, que ha habido muchas voces que se han sumado a ayudar, pero hay muchas voces, muchísimas más, que se han abocado a denostar, a criticar, y sobre todo a criticar de cosas que hacemos que ellos no hacen. Bien, yo quisiera que hubiera habido, de verdad que me hubiera encantado que hubiera habido, mucha más sociedad civil que en lugar de criticar lo que estamos haciendo, se hubiera unido a lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es contar a mano los votos de una elección que desde nuestro punto de vista fue totalmente tergiversada. Y que con los datos que llevamos hasta ahora, el 58% de la población votó por la Alianza de Amor por México, el 33% de la población votó por Claudia Sheinbaum, y el 8% de la población votó por el señor Jorge Álvarez Maynes. Cuando el presidente se burla de que yo dije que las elecciones fueron 2 a 1, exactamente al revés de cómo fue el resultado, 2 a 1 se dieron a conocer a favor de Claudia, cuando en realidad son 2 a 1 a favor de Xochitl Gálvez, me pongo a pensar que en lo que nosotros estamos contando y el cruce que estamos haciendo con el algoritmo de Benford, si llegamos a detectar serias irregularidades en las actas. Y si las estamos detectando y conforme avanzamos llegaremos a un punto significativo, ¿qué es significativo? Cuando llegamos al 33% de las actas, ¿cómo va el promedio de cómo se van presentando los votos en la gráfica que estamos obteniendo manualmente en un enorme Excel? Para cuando hayamos llegado al 33% de los votos, consideramos que cuando lleguemos ahí, lleguemos a 15 millones de personas que fueron las que el INE dio a conocer que votaron por Xochitl Gálvez. 15 millones llegaremos cuando más o menos estemos por el 33% de las actas escrutadas. Entonces, cualquiera puede pensar, aquí lo voy a poner esquemáticamente. Miren, aquí está un círculo dividido en tres partes. En una primera parte, nosotros vamos a llegar a contar aproximadamente 15 millones de votos. 15 millones de votos. Cuando lleguemos a la primera parte y Xochitl Gálvez tenga 15 millones de votos, por la tendencia que estamos siguiendo, viendo que se sigue, implicará que la segunda, tercera parte y la tercera, tercera parte, en estas dos, en esta y en esta, en esta y en esta, en estas dos, no, o sea, en la segunda y la tercera, en estas dos terceras partes, tendría que haber todos los votos, tendría que ser para Claudia Sheinbaum, y ni un solo voto podría ser para Xochitl Gálvez, partiendo de la base de los 15 millones. Esto te habla, si me explico, en una primera, tercera parte del conteo, vamos a llegar aproximadamente a los 15 millones de votos captados por Xochitl, dependiendo de la variación que estamos teniendo a lo largo del conteo. Para cuando lleguemos a la primera, tercera parte, seguramente llegaremos al número total de votos que, dice el oficialismo, tuvo Xochitl Gálvez en el total de la elección. Esto significaría que las otras dos terceras partes de las actas, todas tendrían que ser para Claudia Sheinbaum, todas, ni un solo voto para Xochitl Gálvez. O sea, es claro, por lo que llevamos, clarísimo, que ya son muestras que pueden ser síntoma, o sea, una prueba que puede ser síntoma del conjunto de pruebas, ya nosotros llegamos a la tendencia que era lo que queríamos alcanzar. Y la tendencia nos lleva que Xochitl Gálvez y la Alianza de Amor por México ganó en un promedio de 2 a 1. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en algunos lugares como la capital de la República Mexicana. En la Ciudad de México tenemos muchas actas de la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México, el voto a favor del señor Tawada es prácticamente el 70% en contra de Clara Brugada. Que tiene abajo, que anda por el 25%. Esta proporción fue invertida. Y los datos que ya tenía el PRI y el PAN, que ya tenían los dos partidos políticos, que fueron los que, si ustedes se acuerdan, de aquella noche del 2 de junio, cuando salieron a decir, pues nada más falta que se oficialice porque ya ganamos. Que lo dijo Xochitl Gálvez y todos los presidentes de los partidos políticos. Todos estaban encantados. De repente vino el cambio y ¡pum! Se cayó todo. Eso es lo que nosotros no pudimos entender.